Bien, estamos esta mañana aquí en el mercado de Chilín, ya tercer día, que está cerrado y estamos con el gerente municipal, el señor Virgilio Chumpitazzi, quien va a dar a conocer, pues el día de hoy va a regresar el trabajo, parece ya el pintado de la fachada del mercado, para ir ya dejándolo listo y nuevamente pues el día lunes, si Dios quiere retomar sus acciones los comerciantes. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Julito. Efectivamente, la idea es trabajar contra el tiempo, acelerar para que nadie se perjudique, como le dije en una reunión a todos los señores comerciantes, acá la estrategia de negociación es ganar, ganar. Tenemos que ganar todos y ganar también esta lucha contra el virus. Por eso que estamos cumpliendo lo que hemos, nos hemos comprometido por ambas partes. Yo creo que los señores comerciantes también ya el día de hoy o mañana más tardar también están pintando el interior y conforme se ha comprometido la municipalidad también nosotros vamos a hacer el aporte que corresponde. El aporte que corresponde. Así es. Señor Virgilio, también se habló ese día el tema del agua, que es un problema a veces para los servicios higiénicos. ¿Todo eso también ya se está dando solución en el área de servicios públicos? Sí, correcto. Estamos viendo todo eso y justamente entre hoy y mañana estamos trabajando esa parte ya porque incluso la desinfección ya se hizo. Hemos dejado un poco que haga efecto la fumigación y vamos a dar otra pasada más para asegurarnos. Y en cuanto al agua, sí, también tenemos conocimiento que hay problemas internos entre los señores comerciantes y me gustaría tratarlo más tarde con el señor Moya para ver qué problema hay con la bomba. Parece que tienen una deuda, que hay comerciantes que no pagan y por ello no están activando la bomba para agua, porque nosotros ya hemos proveído de agua. Acá hay otro tema también preocupante, señor Virgilio, y siempre las personas que ingresan al mercado, las amas de casa, preguntan ¿hay un servicio higiénico, no saben quién lo administra, si es directamente ustedes o eso está a mano de la directiva del mercado, señor Virgilio? A ver, los servicios higiénicos están bajo la responsabilidad de la municipalidad. Por eso que ya el año pasado nosotros hemos recuperado uno de los servicios higiénicos desde la ubicación que estoy a la parte izquierda, al fondo, ya se recuperó porque estaba hecho un asco, estaba inoperativo y estaba en un estado pésimo. Ya lo hemos recuperado, está en funcionamiento. Tenemos entendido que hay otro al lado derecho que también lo vamos a recuperar. La administración la estamos viendo, la estamos coordinando con los responsables del mercado para que ellos puedan hacer uso de la administración por tipo sesión de uso para que ellos mismos autofinancien su mantenimiento, la limpieza, desinfección y todo para que podamos ambas partes dar un buen servicio a la colectividad. El día de hoy vemos que están viendo todo lo que es relacionar la fachada para el pintado. ¿En qué día o en qué hora estaría terminado ese trabajo, señor Virgilio? El objetivo es que el día lunes esté operativo el mercado. Estamos tomando las prevenciones del caso, estamos haciendo los cálculos correspondientes y según eso ya actuamos de inmediato. Pero el compromiso sí o sí se tiene que cumplir conforme se ha establecido en el acuerdo con ellos. Muy bien, muy bien.